¡Amigos! Estoy muy feliz porque voy a volver a jugar a Puppers Flies, mi juego favorito, después de Clash Royale, por supuesto. Moda historia, nos quedamos por el día... ya ni me acuerdo. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona esto? ¿Aquí? Ah, porque te... ¿Eh? No entiendo, ¿dónde le doy aquí? O... no entiendo, me la pela aquí mismo continuar a chuparla. Yo qué sé si es el de abajo o el de arriba. ¡Ir a trabajar! ¡Madre mía! Después de tiltearme en Clash Royale, ahora tengo que ir a trabajar. ¡Madre mía! Cojo y me pego un tiro, bro. 7 de septiembre del 1982. Vale, el gordo con gafas, busca y captura que parece Peter Griffin, un vagabundo y un calvo de brazos. Venga, vale, perfecto. Es para adentro. Siguiente. Yo no me acuerdo ni de cómo se juega esto. Yo creo que me van a liquidar enseguida. Sus papeles, por favor. ¿Tú te crees que yo tengo ganas ahora de pensar en si entra o quiero ver el país? ¿Quieres verme los huevos también? Duración de su estancia. Pienso quedarme 14 días. Vale, ¿este es Peter Griffin o no? Eh... no se parece a Peter Griffin. Algo, sí. Willits. Pelo a lo paje. ¿A lo paje? ¿Eso es paje? ¿Ah? Bueno, pues te llamaré el pelo paja. Eh... ¿Caduca? Vale, no caduca todavía. Esto es un porculo. Yo ya no me acuerdo que tenía que pensar aquí mucho. H en transito 14 días. Yo creo que está bien, ¿no? Está bien, tío. No tengo ganas de pensar, bro. Venga, hombre. Tira. Venga, pasa. Yo creo que está bien. Tengo una corazonada. No pasa nada. ¿Eh? Violación del protocolo. Respuesta incorrecta. Motiv... ¿Qué? Muerte de Artorca. Me ha dicho un... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Muerte de Artorca? ¿De qué? ¿Qué está pasando aquí? Oh, vaya. Pura mierda, Mateur. Eucuamos por esta tontería que va. Desactiva y ya abre la tapa. ¿Hay una bomba? Desactívala y ya. ¡Ah, que me han puesto una bomba! ¿Es esto una bomba? ¿Cómo se desactiva? Vaya terrorista de mierda. No le han puesto ni monitor. ¿Y ahora qué hago? Es la bomba más cutre que jamás he visto. La ha fabricado un subnormal. Solo tienes que cortar los cables, ¿ya? ¡Pero hijo de puta! ¡Si me ha troleado! ¡Si me ha dicho que solo tengo que cortar los cables y ya! ¡Será hijo de puta subnormal de mierda! ¡Joder! Pues, 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 bueno. Vamos a intentarlo otra vez, ¿no? A ver, continuar. Joder, ¿cómo se desactiva? Era en orden de números. ¡Eso no me lo ha dicho! Me ha dicho cortar los cables y ya. ¿Qué números? Yo no he visto ningún número, coño. Joder, tío. Venga, me tilteo en Clash Royale. Y ahora me explota una bomba en la cara. ¿Esto qué es, tío? Vale. El porrero del barrio. Una mujer que tiene cola. Y... Y es tú al lite. Vale. Siguiente. Venga, coño. Que no tengo todo el día. Espérate. Tú no te pareces, ¿no? No. Voy de paso. Vale. Eres tú. Eres tú. 92 kilos. ¿Cuánto pesas? No lo sé. Ah, sí. 92 y un 80 y... Sí. Eslajar... El nombre. El nombre. El nombre, desgraciado. El nombre. Que no coincide. Ah, sí. Cruz. Ah, sí. Estoy ciego. Perdón. El número. Vale. Yo qué sé, tío. Yo creo que sí pasa, ¿no? Pisado. Imporia. Mayhan. Imporia. Mayhan. Imporia. Mayhan. Imporia. Había que hacer esto también. Imporia. Mayhan. Ah, pues sí. Yo creo que está bien, ¿no? Pelorrizao. La fecha es... Este está más bien que yo qué sé. Para adentro, anda. Está bien, ¿no? Es incorrecto lo que dijo. Pero, ¿qué dijo? Y yo qué sé qué dijo. Que me coma el pijo. Venga, para adentro. Tira. Está bien lo que dijo. Yo qué sé lo que dijo. Duración de visita. Que le den por culo. Tampoco es tan grave, bro. Tampoco es tan grave. Muerta Artoca. Venga. Me va a comer las pelotas ahora con la bomba. Subnormal. Ahora sí que no me explota. Venga, sí. Que le ha inventado un subnormal. ¿Qué está pasando aquí? Oh, vaya. Pura mierda, Mateo. Evacuamos. Gracias, Danilo. Gracias por el primer. Muchas gracias. Desactiva la tapa. Venga. Pim, pam, pum. ¿Y ahora qué? No le han puesto ni monitor. ¿Y ahora qué hago? En la bomba más cutre... Solo tienes que cortar los cables en orden. ¡En orden! One, two, three, four. Sí, ¿no? Ah, no. Espera. Uno. Two. Three. Y four. Asunto resuelto a trabajar. Deberíamos cerrar la aduana. Y una mierda. Tengo que ganarme la vida. Dame la bomba. Venderé los materiales y te daré un porcentaje. Vale, toma. Toma, eh... Vaya mierda de bomba. ¡Un saludo! Tengo que pueda sacar mucho. Venga, llama al siguiente inmigrante. Vaya máquina este tío. Vaya genio. Gracias, Sonke... 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 Van a dejar jugar esto y ya no me acuerdo ni de lo que tengo que hacer. El Lord Thunder Skarmani... 62 kilos, 1.70... Eh, la altura, ¿no? ¡Eh! Que no coincide si marca un 80. Venga. Hacho, yo... ¿Pasa o no el permiso? ¿Qué permiso, Oni? ¿Qué permiso? ¿Qué permiso, tío? A ver, ¿qué puto permiso? Permiso de trabajador, de extraterrestre... Permiso extraterrestre... ¿Eh? ¿Pasaporte? ¿Pasaporte? No. ¿Qué permiso, eh? No me acuerdo. No tengo ganas de pensar, tío. ¿Qué permiso? Para los extranjeros será. Yo qué sé, tío. Sí. Venga. ¿Hace falta? Claro que hace falta, desgraciado. Venga, para casa. Madre mía. Venga. Tardo más que el otro día, cabrón. Tardo demasiado. Dame. Siguiente. Siguiente. Sus papeles, por favor. No eres delincuente. Hostia. Tengo un trabajo aquí. Duración de su entancia unos cuantos meses. ¿Cuántos son unos cuantos meses? Tres meses, vale. Espetra no sé qué, ingeniería. Hasta el año que viene, tres meses, permiso de trabajo, pelo ondulado. Pasa, no tengo ganas de pensar, tío. Venga, tira. Venga, tira. Ah, espérate. Tengo que sellarle el visado. Ah, este está todo bien. Para adentro. Este está todo bien, cabrón. Seguro, 100%. Me la juego. La tarjeta de busque, ingeniero. Me la pela, bro. Que le den. Se quede sin trabajo. Se busque en la vida. Sus papeles, por favor. Hostia, este tío. ¿Qué le pasa? Voy de paso hacia otro país. Duración de su estancia, par de días. Vale, es verdad. Tomátschondanjomsky. El correo está bien. Tránsito, dos días. Colequia. Aristor, 85. Quilate, un 84. Barba. Grestin, oxi. Este está todo bien, ¿no? Es un máquina. ¿Qué le falta? ¿Le falta algo? ¿Le falta algo o no le falta nada, tío? ¿Le falta algo o no? Yo creo que está bien. Siguiente. Siguiente. Vale, esto qué mierda. Uy, ahí viene el jefe. Entrégueme los documentos en clave. Uy, toma. Ahí está. Y este también. Adiós, me ha dado otro. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, nene? Leer rápido. Devolver al mensajero. Permitida la entrada a un solo agente. Ayuda necesaria para la supervivencia. La orden tiene el mismo papel hoy que al nacer Arstorska. Tras el fin de la tiranía, nuevamente... No me... Vaya mierda de mensaje, ¿no? Vale, pues para ti. Tirirín, tirirín. No me ha dicho nada interesante. Siguiente. ¿Quién es? Hola, sus papeles, por favor. Vale. Vengo a hacer un poco de turismo. Adiós. 12 semanas, 3 meses. Vale. La fecha... Uy. Es un 6 o un 8. Vale. No está caducado. Bodrovsky. Vasily... 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 Votrovsky. 3 meses. Singleton. Dunio en general. Eso seguro que está bien. Eso no falla ya. Eh... Válido hasta el 12 del 15. ¿Falla algo? Gente, falla algo. Es terrorista. No, no es terrorista. ¡Un saludo! ¿Falla algo o no? 90 kilos. 90 kilos, 1,74. Yo creo que está bien, bro. No es terrorista. ¿Qué terrorista ni qué terrorista? Para adentro. No es terrorista. Este es buena persona, bro. Venga, pasa. Eh... Colo, ¿qué pasa? Gracias por regalar una suba al manzanas. Cagaste. Anda, calla. Tú sí que te cagaste encima como el Irving. Límpiate el culo, marrano cerdo. Sus papeles, por favor. Gracias. Y a esta seguro toca que falle, ¿eh? Duración de su estancia, dos días. Vale, está bien. Esa cara de muerta también está bien. La rendara a nacimiento. El código está medio bien. Dromosca, Eleanor. Está todo bien, ¿oí? Oye, ¿o qué? 51 kilos, 1,65. Sí. Pelo ondulado, sí. ¿Qué le falla a esta? ¿Qué le falla a esta? Eh... Es falso. Esto es falso. Esto es más falso que la madre que me parió. Esto de qué país es. El amarillo. Eso es falso. Eso es falso. A mí no me la cuela. Mira, mira. Eso está mal. Está mal. Está mal. Está mal. Está mal o no. Pero ¿cómo que sin correlación? Si está morfo. Yo he notado falso el pasaporte, bro. Republia. Republia le rendenia. Republia le rendenia. A ver. Ah, pues estará bien. No sé. Ah, venga. Pasa para adentro. Parece que está todo en orden, señora. Ah. Parece. No sé. Yo creo que sí. ¿Qué ha pasado? Una bomba. Ah, ya se ha acabado el día. Oye, lo he hecho bien, ¿no? Bien. El Ministerio de Hacienda te ha suelto de todos los cargos. Tus ahorros no te serán reintegrados. Mejora de garita. No, no lo mejoro. Vale. Están todos bien. Ir a dormir. Ok. Siguiente día. A ver cuánto aguantamos. 8 de diciembre del año 82. Vale. Hostia, ¿esto qué es? Gobierno de Artowska. Ministerio de Misiones, Boletín Oficial e Inpector. El Ministerio de Justicia se ha hecho cargo de la Guardia Exterior. A partir de hoy, usted será responsable de neutralizar cualquier transgresión. Se le ha facilitado una llave que le permitirá acceder a un rifle de dardos neutralizantes cuando suene la alarma. ¡Qué guapo! ¿Cómo se accede a eso? Se le otorgará una compensación económica por cada intruso que neutralice. Si dispara sin alcanzar su objetivo, recibirá una compensación. Tengo que pegar tiros y toques. ¡Guapo! ¿Ahora qué? ¿Cómo se hace? No tengo ni idea. Enséñenme a disparar. ¿Dónde está...? Hola. ¿Me das la pistola? Has detenido a tres personas. Toma. Dame, 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 dame. Tu parte. Se lleva en este puesto la vigilancia de la cárcel. La gratis... Así que sigue con las detenciones. Ya no vendré más a verte. A partir de ahora dejaré el dinero en tu casa. Cada dos noches. Ah, bueno. Vale. Gracias por el money. Siguiente. ¿Cómo se dispara? Página 3. ¿En serio? Uso el armamento. Si suena la alarma, abre el panel de armamento con la llave. ¿Y dónde está el panel? ¿Dónde está el panel? S-O-Y-T-O-R-O-V-A-N-E-A-D-O se ha suscrito. Hostia. Gracias por la suba. Gracias, Colo, por regalar. Eh... Ok. Visado. Hostia. Singlentón. Jeon no sé qué. Vale, Jeon Lee. Jeon Lee. Vale, Jeon Lee. Autorización de no sé qué. Esto es mi dinero, ¿eh? ¿Qué te piensas, tío? Aquí falta algo, ¿no? Falta lo de la altura. ¿Qué le pido? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué, qué, qué, qué? El pelo. ¿Qué le pasa al pelo? Es verdad, está del revés, pero... Se habrá hecho un selfie, bro. Claro, coincide. Es tipo selfie. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le falta algo o no? ¿Es Artorskano o no? Unión Federal. Fuera, coña. Está bien. No hace falta porque... Si antes sí hacía falta, bro. Va, pues tira. Siguiente. ¡Me cago en la puta! ¡El pasaporte! ¿Cómo que no hace falta? ¡Claro que hace falta! ¡Me cago en la puta! Así me ibas a ayudar. Anda ya, ya no le va a nadie. Tomar por culo. Claro que hace falta, coño. Hola, Tumbi. ¿Qué tal, bebé? ¿Puedes mandar un saludo a mi amigo Benja que me ayudó a ser top de mi país con un brawler en Brawl Stars? Un saludito a tu amigo Benja. Pros del Brawl, amigos. ¡Qué máquinas! No tengo ganas de pensar, tío. Alexandra. Para adentro, Alexandra. Estoy hasta la polla de mi trabajo, bro. A la mierda. A ver si me despiden ya. Tomar por culo. Venga. ¿Pero qué dices, tío? Sexo. No tenía cara de tener rabo. Anda, vete a tomar por culo. Colequia, carnel y jam. Vengo de razones de salud. Le falta documentación. Por favor. La operación que necesito es ilegal en Colequia y además no me fío de sus médicos. Solo se encuentra... Me has pagado. Me quedo con la pasta, pero tú te vas a la mierda. ¿Cómo lo rechazo al tío este? La operación ni la operación. ¿Le dejo pasar o no? Le dejo pasar o no. A la mierda. Para afuera. Me lo esperaba. Normal. No me queda mucho tiempo de vida, pero a usted le da igual. Pues sí, la verdad que sí. Espero que nunca se encuentre en mi lugar. Esperemos que no. Siguiente. Gracias, mi compa. Gracias. Y Nico, gracias. Vale. Hostia. 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 Tú, 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 tú. Hay que meterle un tiro a esta. Hay que neutralizarlo. ¿Dónde meto la llave? ¿Dónde meto la llave? Que me voy a tener que liar a tiros. ¿Dónde meto la llave? ¿Dónde meto la llave? ¿Me la meto por el culo y sale el arma o no? Vale, ahí está. ¿Qué haces? Detenido. No hace falta pegar tiros. De momento no hace falta. Ya, coño. Pero para aquí tendré que estar atento. Tendré que saber dónde meter la llave para que me den el arma, ¿no? Es que aquí no hay ningún agujero con llave. Como no sea que esté... ¿A cuánto ingeniero ha conocido? Dos de los que han llamado son buenos. El último era un gilipollas. No tenía ni idea, pero se lo agradezco igualmente. ¡Ole, tu pija! ¡Dios, me estoy forrando, nene! Vale, ¿ahora qué hago? Ah, esto. Nah, yo creo que este pasa, ¿no? La otra vez pasó. Sí, yo creo que este es buen tío. Sí, ya lo conozco. Venga, para adentro, hombre. Venga. Va. Sí, la utilizo cuando alguien salte el mudo. Pero decirme cómo se usa, coño. Es lo que quiero saber. Espérate. No es terrorista. Vale. Jakob Poleskin. Paradizna. Astorska. Hostia. Espera, 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 espera. Pero, pero, güey. Esa foto. ¡Eh! Esa foto. ¿Me he operado? Sí, está operado. Tomar huellas. Está operado mis cojones, bro. Vale. Dame tu huellas, please. Ah, espera. Tengo que entregártelo. A ver. Ah, pues sí que es verdad que se ha operado. Sí, ¿no? Ah, pues se ha operado de verdad, bro. Poleskin. Jakob. 1.84. Está todo bien, ¿no? Se ha operado de verdad el tío. Bueno, pues para adentro, tío. Se ha operado. La cara. Increíble. Vale. Pues estaba bien. Sus papeles, por favor. Espera. Vale. No eres mafioso. Vengo a hacer turismo. Duración de su estancia. Me quedaré un año entero. Buah. Adiós. Ah, mira. Vale. Ya. La llave. La llave. ¿Cómo se dispara? Dios. ¡Toma! ¡Gilipollas! Soy una máquina. Soy el puto amo, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, qué manco. Pero qué manco de qué. Si le he dado, tonto del culo. Que juegas a la arena ese de mierda y te crees aquí que eres el mejor pegando tiros. ¡Tonto! Disparo gratificación, ole. Sobornos 35, ahorros 35, jornal. Vale. Ir a dormir. Estamos bien, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Le he dado a la tercera, tío. Ha hecho seis subnormales, tío. Qué problema. Como vaya para vuestras casas, seguro que acierto a la primera, ¿eh? Podéis mandarle un saludo a Facu Pereira. ¡Facu Pereira! ¡Un saludo! La frontera no es segura. Cállate. Vamos a trabajar. Hay un tío de verde ahí. ¿Se ha bañado en moco o qué? ¿Qué le pasa a ese? Si suena la silla, ya lo sé. ¿Solo hay que pegar tiros? Y ya está. Hola, el hombre de verde. Tengo oído que eres de Mirs. Yo me crié allí, pero llevo años sin ir. Sigue siendo un pueblo de mala muerte. Ja, ja, ja. Ya lo creo, es justo lo que recuerdo. Me llamo Seju. Encantado de conocerte, encantado. Haré todo cuanto pueda para protegerte. Pero si el que te protege con el arma soy yo, bro. Y si le disparo a los míos, ¿qué pasa, bro? Me ligo a tiros con los míos, ¿qué pasa? Vale, ¿esto qué es? Nacho, quita esta mierda. Campeones, ahí. ¿Cuál es el motivo? Vengo a hacer un poco de turismo. Me quedaría ocho semanas, dos meses. Está correcto. Pelo corto, 55 kilos. Uno, 77. Sidiková Saná, vale. Singlentón de Unión Federal. Eso está bien, creo. Es caducidad, está todo bien. El código, está todo correcto. ¿Te pareces? Sí, yo creo que está bien, ¿no? Ese es de preso. ¿Cómo que de preso? ¿Qué hablas? Espera, ¿es esta? ¿Qué dices? ¡No! No, puedes llevarlo a tu casa y hacer una... Si le disparas el poli de verde, ¿puedo hacer una barbacoa con él en mi casa? ¿En serio? Lo probaré luego. Yo creo que está bien. Fuera coña. Adentro. Va. Ese pasa. Para, pa, pam, 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 pam. Es que para estar trabajando aquí, me voy de barbacoa con él. Ah, pero la barbacoa la puedo hacer cuando me lo cargue con su carne, ¿no? Hostias, a ver. El signo es responsable de los ataques en la frontera. Los responsables son grupos extremistas desconocidos. La orden quiere debilitar los centros de corrupción, no matar inocentes. Hoy llega la gente de éxito. Objetivo, desenmascarar a los extremistas. Ok. Vale. Hoy llega, hostia. ¿Esto cómo va? Ayúdenme a descifrarlo, que soy inútil y no tengo ni idea, coño. ¿Cómo se descifra? Estas extremistas, sus papeles, por favor. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Turismo. Duración de su estancia. Dos meses. Vale, está correcto. Eh, pero le falta el pasaporte. ¿Usted se cree que soy gilipollas o...? ¿El pasaporte qué? ¿Qué? ¿Pasaporte? ¿Eh? Me han quitado el pasaporte. Hoja de visado temporal, no me jodas. Espera, espera, espera. Es muy raro que te hayan quitado el pasaporte. Mars man, no sé qué. 51 kilos. ¿La veis apta, amigos? Altura, 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 altura. Espera, espera. Altura. Altura. Y una polla. Ah, por el moño, que no cuenta el puto moño. Venga, hombre. Eh, gente, está bien. Le mando un saludo. Hola, soy Kino. Un saludo, un saludo. No puedo mandar más saludos. No me distraigáis, por favor. Un saludo a todo el mundo. A todo el mundo mundial, un saludo. Eh, tienes que colocarlo en cada pasaporte que encuentres. Si en uno de los pasaportes concuerda con el nombre... Pero, ¿qué pasa? Si no tiene pasaporte... Eh, venga, pasa. Ah, mmm... Venga, pasa, anda. Yo creo que esta no debería pasar, pero bueno. No sé. Mierda, míralo. Falta pasaporte. ¡Joder, no vale! Claro, tío. Si falta pasaporte, la tendría que haber mandado la mierda, tío. Joder. Estaré aquí dos días. Dos días. Vale. Eh, hostia, esta... Mírala, mírala. Esta es terrorista. ¿Cómo que no? Si es clavar, bro. Me cago en la puta. Esta pipi caza larga, pa. Joder, casi. Obristán, Skal, Zarakova, Olga. El DNI. Está todo bien, está todo bien. Correcto. Yo creo que sí. No tengo ganas de calentarme la cabeza. Venga, tira. Mierda, ¿le falta el pasaporte o es cosa mía? Ah, no. Tarjeta de identidad, joder. Estoy hasta la polla. Y el peso. Ah, que estaba gorda. Vale, no lo sabía. Vengo en misión diplomática. Antegria, San Marmero. Antegria, San Marmero, Colequia, Artorska. ¿Eh? Hacho, decirme si pasa o no. Yo ya me he perdido, bro. Yo ya me he perdido, bro. Yo ya me he perdido. Este es terrorista. Tiene una cara de terrorista. Yo esto no sé cómo va, la verdad. Yo esto ya no sé cómo va. Me he rayado ya, bro. Me he rayado, me he rayado. Yo no sé cómo se pone eso en el puto pasaporte. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tiene permiso para entrar a Artorska. Es verdad. Es que me raya ya esto, tío. ¿Qué coincide? ¿Qué coincide? Tomar por culo. Me he rayado, tío. Tomar por culo. Mira, eres verdad a la mierda. ¿Pero qué dices? Solicitante acto para la entrada. No vale. No vale. Acto es que ya me he estresado, tío. Me he estresado, tío. Y no me ayudáis. Pues nada, tío. Qué estrés. ¿Qué quieres? ¿Tu prensa? ¿Qué? ¿Eres de prensa? Si eres de la prensa, pasas, ¿no? Yo que sé cómo va esto de los agujeros, bro. Es que no tengo ni idea, bro. Venga, si eres de la prensa, pasas. Tomar por culo. Venga, para adentro. ¿Lento? ¡Pedazo de foca asquerosa! ¡A tomar por culo! Anda ya. Falta permiso de entrada. Falta tu puta madre. Falta. Tira para adentro. Venga, chuparla. Ya me he cansado de este juego, bro. Estoy estresando ya. Falta Dai. Vete a tomar por culo. Falta Dai. Y tú, tú te faltan cosas. Vete a la mierda. Venga. Toma, he acertado. Sus papeles, por favor. Tú eres terrorista. Cien por cien. Nah, viene a trabajar, es sincero. Venga, pasa. Nacho, es que qué aburrimiento tener que pensar todo el rato. Estoy hasta la polla. Venga. Tira. Venga, hombre. Caducidad, anda. Tú me suenas tu cara, ¿no? Venga, sí. Quédate. Quédate. Pa' adentro. Venga, chuparla. Pa' adentro. Tira. ¡Tira! Tira, coño. Nacho, es que ya me empieza a aburrir este trabajo. De verdad. Voy a visitar a unos amigos. Visítame esta, bro. Nacho, si le falta el pasaporte a todo el mundo, que por culo. ¿Cómo se pide el pasaporte? Estoy amargado de mi trabajo ya, ¿eh? Para entrar requerirá pasaporte. A tomar por culo. Venga. Pasaporte. Venga, vete a tomar por culo. Si no tienes pasaporte, tira. 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 ¡Tira! Venga. Este es terrorista. Tú, tú, tú. Este... Bro, bro, bro. Esto, esto huele raro. Este es seguro. Pero, ¿cómo va esto? ¿Qué tiene que poner? Sí. Tienes cara de gilipollas. Hasta luego. Se ha acabado el día de trabajo. Venga, tira. Tira. Me cago en el papel que está en medio. Tira por ahí. Tío, tira. Que no me pagan. Joder. Tienes acertado. Soy un genio. Tu hijo cumplirá años dentro de dos días. Que le den por culo. No le voy a regalar nada. Está disponible una mejora de garantía. Vale. Oye, tampoco estamos... ¿Por qué me he mudado? ¿Por qué me he mudado? Ah, no. Eso es para mudarse. La helía. Ah. Comida. ¿Cómo que no comida? Sanciones. ¿Qué sanciones? No me jodas, tío. No puedo ni comer. Ir a dormir. Joder. Hay que hacer lo mejor, chicos. Ayudarme, bro. Ayudarme. Ayudarme. Que no tengo ganas de pensar. Estoy... Quiero que me expulsen ya de este trabajo. Gobierno. Acoso. Por parte de la prensa ha afectado a nuestro protocolo. Toda denegación de entrada debería acompañada de un sello de la razón de no sé qué. Al de... Esto es que hay que leer demasiado ya, bro. Esto se están pasando. Me piden demasiado. Protocolo de denegación. Cuando inicie un interrogatorio se habilitará el sello de la razón de... No, 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 no. No tengo ganas de leer. Chicos, que me maten y a tomar por culo. Que me despidan ya. Si este trabajo es una mierda. ¿Qué te pasa a ti? Motivo de tu viaje. A ver. Y los criminales. Esto. Motivo de tu viaje. Vale. Jorge Han Oscar. Me falta algo. Me falta el permiso de no sé qué, ¿no? ¿Eh? ¿Qué sé? ¿Qué le falta, tío? La foto. ¿Qué foto, tío? ¿Qué foto? Ah, es verdad, la foto. Vale. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Razón? ¿Qué es eso? Ya voy de tinta hasta los codos. Ah. No coincide, gilipollas. ¿Qué? No sé qué decir. ¡Detener! ¡Gilipollas! Venga. Solo a los que deniegues debes ponerle el sello de razón y el de negar. ¿En serio? Tengo que darle un arrazo. ¿What? Sus papeles, por favor. Vale. Artorca traen tres. Vale. Catorce días. Barba. Doce, trece. Eh... Peter... Pero si le falta el pasaporte y todo. Macho, qué asco. Le falta de todo. Me estoy estresando ya. Me están dando mucho trabajo. Pasaporte. Venga. ¿Dónde está tu puto pasaporte de mierda? Venga. Razón. Me han quitado el pasaporte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Razón. Ah. Que sí. Venga. Chuparla. A chuparla y a chuparla y a chuparla. Venga. Hasta luego. Claro que denegado. Que no tienes pasaporte inútil. Venga. Hasta luego. Da igual que te follen. Te van a follar a ti. Gilipollas. Venga. Siguiente. Sus papeles, por favor. ¿Ya está? Ah, porque es actor cano. ¿Jaihan? Eh. Eso no me suena. No me suena, amigo. No me suena. Eh. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí, eh? Yo no sé nada de eso. Venga. Detener. Detener mejor. Claro, claro, claro. A tu casa. Venga, venga, venga. Ya estamos haciendo bien ahora. Fuera coña. Estamos de puta madre, loco. Vamos, a ver si me toca pegar tiros ya. Que soy una bestia. Sus papeles, por favor. A ver. ¿Eres terrorista? No. Me ha requerido mi presencia. Me iría... No sé qué. Eso por ahí. Colegio. Uy, la cara está bien. Bueno, sí. Creo que sí. Vale. Eh. Le falta un permiso. Eso que pone el peso y todo eso. El permiso ese que pone todo eso. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Autorización se llama o cómo se llama? Esto. Mierda. Cacho. ¿Dónde le doy? ¿Pero a dónde le doy? ¿Esta? Joder. ¿Cuál es? Tío, ¿cuál es? Permiso de entrada. Joder. ¿A qué le doy? ¿Qué papeles de diplomacia? ¿Ni qué papeles? No está permitida en Astorca. ¿Pero a dónde le doy? Tío, me estoy estresando. De verdad, estoy hasta los huevos. ¡Ya! ¿Qué hago? No es autorización de Astorca. ¿Pero a dónde le doy? Esto. Es que no tengo ganas de pensar ya. De verdad. Es que le doy, tío. Género. ¿Qué género, ni qué género? ¿A qué le doy? Que ya lo tiene. Tiro a la mierda, tío. Género. Coincide. No entiendo. ¿A qué le tengo que dar, tío? ¿A qué le tengo que dar? Rechazarla. Pero habrá que darle una razón. Estoy hasta la polla. Venga. Dale. Claro que salta. Si no me decía, ¿qué le tengo que dar? Razón de negación. No presentada. Me la vela. Adiós. A tomar por culo. Caducidad. Me cago en su puta madre. Le faltan cosas, tío. Falta el permiso. Ha hecho fuera coña. Se me está haciendo ya pesar este juego. Me empieza a aburrir. Esta es la última vez que juego a esto. Estoy ya hasta los huevos. No sé qué hay que hacer. No sé. He rayado. Pues bien. Sanción de crédito. A ver si me matan ya. Mira. A tomar por culo. ¡Ah! ¡Que me maten! No tengo más ganas de jugar, tío. No tengo más ganas. Chicos, lo siento. Estoy raro hoy. Estoy raro. Me ha dejado trastocado el clarro ya. No tengo ganas de jugar. No, no tengo ganas. Iros todos a tomar por culo. Venga. Rechazar. A ver si me matan ya. Se muere de hambre mi hijo. Y el día de su cumpleaños encima. Vamos. Venga. A tomar por culo, bro. Bien. Aquí pegaron un tiro. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bien. 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 Es que aquí pensad demasiado para este juego. No tengo ganas de pensar las cinco de la madrugada, tío. Frío, frío. Suegra. No sé qué. Venga. Todos muertos. Todos muertos. Cinco dólares. Increíble. Pero dale de comer. Jo, no tengo ni para comer. Van a morir todos. Nada, fuera coña. No tengo ganas de jugar, tío. Me voy a mi puta casa. Me he terminado de rayar, tío. No, es una desesperación de juego. Ya no tiene mucho fuste, tío. Me aburre. Amigos. Ese día, la verdad, que estaba un poco ya tocado mentalmente por el Clash Royale. Y a la hora de jugar a Peeper's Please, me aburrí un poquito. La verdad, se me hace ya un poquito repetitivo. No os prometo que vuelva a jugar. Creo que ya le hemos dado bastante a este juego. Y a ver, está muy chuli para un rato, para dos, tres streams, para echarte unas risas. Pero a la larga, yo creo que se hace un poco largo y desespera un poco. Pero bueno, de todas formas, espero que os haya gustado este vídeo. Se agradece si dejáis un buen like y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Un saludo!